Una rosa de Francia cuya suave fragancia, una tarde de mayo su milagro me dio en mi jardín. En calma aún la llevo en el alma como un rayo de sol, aún la llevo en el alma como un rayo de sol. Sol, con sus pétalos blancos, es la rosa más linda, hechicera que brinda su elegancia y olor. Aquella rosa de Francia cuya suave fragancia, una tarde de mayo su milagro me dio. Una tarde de mayo su milagro me dio. A French rose paid a visit, her fragrance was exquisite, like a miracle blooming on an evening in May. In my backyard, quite peaceful, making my soul feel blissful, like a luminous ray. Making my soul feel blissful, like a luminous sun ray. With her pearly white petals, she's the prettiest flower. A sorceress that showers elegantly her spell. A rose from France on a visit, whose fragrance was exquisite, like a miracle blooming on an evening in May. Like a miracle blooming on an evening in May.